Para mí está pendiente el campus universitario que tiene que finalizar. Por supuesto, el Fuerte de San Francisco es una prioridad total y absoluta para este equipo de gobierno. Tenemos ahí unas instalaciones que por parte del gobierno regional deberían haberse ejecutado ya cerca de hace 20 años y son unas instalaciones que le corresponden a la ciudad y a las que este ayuntamiento no solamente no va a renunciar, sino que va a seguir insistiendo para que esas instalaciones se queden a disposición de los ciudadanos de la ciudad. O sea, queda mucho trabajo, quedan muchos proyectos por delante y bueno, quedan fondos europeos y lo tenemos que hacer. Y por supuesto, todo eso basado en una gestión que para mí siempre es fundamental. La buena gestión, la gestión rigurosa, la gestión responsable, porque yo siempre digo que para mí el dinero público es sagrado y hay que administrarlo no bien, sino cada día mejor. Pues para contestar a la pregunta tendría que conocer el proyecto, cosa que en este momento desconocemos. Por lo tanto, mientras no sepamos exactamente en qué va a consistir, yo no puedo contestar a esa pregunta. Para mí, en primer lugar, el Fuerte de San Francisco es un espacio que es de la ciudad de Guadalajara, que le corresponde a la ciudad de Guadalajara y que tiene que utilizar la ciudad de Guadalajara. El Fuerte de San Francisco, estamos hablando de que en este momento la obligación es que todos esos edificios del Fuerte, saben ustedes, en el año en el que se realizan todas esas viviendas de protección o sujetas a protección pública, todos esos edificios debería haber rehabilitado la Junta ya a lo largo de todos estos años y nos los debería haber devuelto rehabilitados. No se ha producido ningún tipo de rehabilitación y ahora mismo, según los últimos datos, la última valoración que se ha realizado por parte de los técnicos del Ayuntamiento, la cantidad que tendría que invertir la Junta de Comunidades para que esos edificios estuvieran rehabilitados ascendería a 30 millones de euros. Es decir, que siempre se puede afirmar que la Junta de Comunidades, el Gobierno de Castilla y La Mancha, tiene una deuda en el Fuerte de San Francisco solo de 30 millones con la ciudad de Guadalajara. Evidentemente, yo siempre he dicho, a ver, no sé lo que es la ciudad del cine, ni el espacio que necesitaría la ciudad del cine, ni en qué consistiría el proyecto de la ciudad del cine. Yo no renuncio a que ahí existan espacios municipales, por supuesto que no.